El planteamiento a la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, a presentar su renuncia como presidenta de este órgano importantísimo. A la luz de los siguientes términos que compañeras y compañeros de la Cuarta Transformación que representamos a nuestro movimiento aquí en esta Comisión Permanente, coincidimos. Diré de entrada, amigas y amigos, que no cabe duda de que las mentiras de la oposición van cayendo poco a poco, van cayendo por su propio peso. Y esto no es reciente, así ha sucedido a lo largo de toda la administración del presidente López Obrador. Una de las mentiras más recurrentes era ese cuento de que Andrés Manuel quería controlar el poder judicial de la federación y que su intención de reformarlo responde a un afán de venganza por no haber podido someterlo a sus designios. Ese poder es falso de toda falsedad, ese poder debe ser reformado porque se han extralimitado y nosotros en el poder legislativo somos fieles testigos de eso. Se han entrometido en las decisiones de la mayoría del Congreso mexicano. Han usado desde la oposición las tribunas del Congreso para defender la autonomía del poder judicial y exaltarlo como gran defensor de la Constitución, pero la verdad de las posturas de la oposición es otra. Nosotros hoy queremos referirnos a lo que recién se dio a conocer y sigue sin explicación alguna. Parece que la ministra Norma Piña tiene una fuerte vocación por la amenaza, tiene una fuerte vocación por la intimidación. Primero recuerdo lo hizo aquí con el senador Armenta, parece que le gusta amenazar vía WhatsApp. Ahora lo hace con magistrados del Tribunal Electoral. La verdad es que Norma Piña parece más una extorsionadora o una sicaria que una jurista. Quizás más que Poder Judicial, con Norma Piña podríamos llamarle el cárter judicial. Y el pueblo de México sigue esperando la explicación de la ministra presidenta sobre la cena a la que convocó a magistradas, magistrados electorales. Y hago la pausa para dejar claro esto, ni más ni menos que también la invitación al presidente del PRI, Alito Moreno, a quien la ministra Piña se ha referido a él como su gran amigo y aliado, para que se entienda muy bien las posturas que vienen desde la oposición. Ahí está, por lo tanto, mis amigas, mis amigos, la independencia del Poder Judicial que tanto defiende la oposición. La presidenta de la Suprema Corte afirmando, reconociendo, pregonando que el presidente de un partido político es su aliado con todo lo que el concepto significa. Aliado con todo lo que puede uno entender, sobre todo en estos momentos de la vida política nacional. Y todavía tienen el descaro de indignarse por lo que ha venido haciendo Arturo Saldiva. Él sí tuvo la decencia de renunciar a su posición en la Corte para sumarse a un proyecto político sin comprometer la independencia del Poder Judicial. Pero eso ahora, desde esta tribuna le exigimos a Norma Piña, pues que haga lo mismo. Si lo que quiere es sumarse a un movimiento político, que renuncie como lo hizo el ministro Saldiva, para que así pueda defender los intereses con los que simpatiza ya de manera abierta, porque ya no es en lo oscurito, en lo oscurito fue aquella cena. Y bueno, así lo que buscaríamos con esto es que el Poder Judicial deje de ser comparsa y cómplice de la oposición en contra de un gobierno democráticamente electo. Ya se ha confirmado lo que ha dicho muchas ocasiones el presidente López Obrador y lo que hemos expresado las y los legisladores de la Cuarta Transformación. El Poder Judicial no es una institución autónoma, lo es en la letra, en los hechos tampoco es defensora de la Constitución, sino que se ha convertido en una institución al servicio de los intereses políticos de la oposición, de esos grupos que hoy solamente buscan golpear al gobierno legalmente constituido con una votación histórica que creo que sólo la podrá superar la compañera Claudia Schembro. Norma Piña quebrantó la autonomía del Poder Judicial, cometió el delito de extorsión en contra de los magistrados electorales, intervino en el proceso electoral y todas esas son causas graves suficientes para que presente su renuncia. Bueno, reiteramos con mucha firmeza, como nunca antes el Poder Judicial ha sido mancillado y ha sido mancillado por su propia presidenta, pero no lo ha sido como lo han acusado por el presidente López Obrador, sino por ella, por Norma Piña, por el PRIAN, por su jefe Claudio X. González, que son quienes verdaderamente tienen secuestrado y sometido al Poder Judicial. Los aquí presentes decimos, fuera el PRIAN del Poder Judicial, que renuncie Norma Piña, reforma al Poder Judicial, pero ya, este posicionamiento lo hago en nombre de mis amigas y mis amigos, pero sé que el compañero diputado Hamlet García Almaguet tiene también cosas que comentar, lo dejo en el uso de la palabra. Agradezco a mi compañero diputado Benjamín, del Estado de Oaxaca, candidato al Senado de la República por el Partido del Trabajo. Morena y PT luchamos juntos por las mismas causas, lo hemos hecho en el ámbito legislativo y en el ámbito electoral también. Y este es un asunto del mayor interés, es una investigación de Salvador Faustro, del diario Milenio. Algunos otros medios, sobre todo públicos, lo retomaron y han salido algunos detalles sobre esta reunión. Primero decirles, desde el año 2004 existe un Código de Ética del Poder Judicial Federal, esto fue aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y qué dice este Código de Ética, que este tipo de reuniones se deben de realizar siempre en las instalaciones de la Corte, en las instalaciones del Tribunal, es el artículo 2.4 de este Código de Ética. Viola entonces la ministra Piña su Código de Ética Judicial y la prudencia, pues es el primer valor de alguien que se dedique a la impartición de justicia. Como bien refirió mi compañero Benjamín, en el caso del ministro Saldívar, él se separa de la Suprema Corte para apoyar a una campaña conforme a sus convicciones políticas. No es el caso de la ministra Piña, quien desde el Poder Judicial está haciendo campaña a favor de una candidata a la Presidencia de la República. Sobre la grave ofensa a los magistrados del Tribunal Electoral y la presión realizada, pues primero señalar la hora, hay mensajes que son de las tres y media de la mañana, no conozco los hábitos nocturnos de la ministra Piña, ojalá que duerma bien. Segundo, ¿por qué le manda este mensaje al magistrado Fuentes? El magistrado Felipe Fuentes es un magistrado de carrera, es un magistrado que se dedicaba a administrar justicia en materia común, a nivel federal y que de ahí va a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Dentro de algunos meses, el magistrado Fuentes terminará su periodo y regresará a impartir justicia en materia civil, en materia penal, en materia administrativa, lo que se determine por el Consejo de la Judicatura. Y ahí está el problema. La ministra Piña sabe que el magistrado Fuentes regresará bajo su mando a la adscripción, a la ciudad y a la materia que ella decida. Lo puede castigar y mandarlo como magistrado en materia penal a una ciudad peligrosa, o lo puede premiar y dejarlo aquí, en el primer circuito en la Ciudad de México, a impartir materia civil. Por eso es importante que defendamos la verdadera y auténtica independencia judicial. Nos solidarizamos y respaldamos a los magistrados del Tribunal Electoral y les hacemos un llamado a que no se dejen presionar ni por Piña, ni por su aliado y amigo, el presidente de la mafia priista. Muchas gracias por su atención y agradezco el acompañamiento de las y los senadores, las y los diputados y por supuesto, desde la bancada de Morena, nos adherimos al punto presentado por el Partido del Trabajo. Muchas gracias. Antes de escuchar posibles preguntas, le pedimos al diputado Juan Ramiro Robledo que pueda también darnos su perspectiva. Muchas gracias. Buen día a todas, a todos. Agregó argumentos de por qué la presidenta de la Corte violó la autonomía del propio Poder Judicial y violó la Constitución. El Tribunal Electoral se llama del Poder Judicial de la Federación, pero no depende ni orgánica, ni administrativa, ni presupuestalmente del Consejo de la Judicatura y tampoco tiene una línea jurisdiccional que la haga depender de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, la presidenta de la Corte no tiene injerencia, ni jerarquía, ni superioridad sobre el Tribunal Electoral. Dice la Constitución que el Tribunal Electoral es la máxima autoridad en la materia y tiene todas las facultades que tiene la Corte para interpretar la Constitución en la materia electoral. De tal suerte que la ministra Piña, además de todas las vulneraciones, infracciones a los códigos internos de ética y a las disposiciones fundamentales de la Constitución, además de eso, fue trasladándose a un tribunal en donde no tiene jurisdicción y acompañada, convocando a representantes de partidos políticos que no podían tratar en esas circunstancias ningún asunto del tribunal. Este hecho no es una especulación, este hecho está admitido que sucedió, no solamente por el testimonio o la confesión de los propios asistentes, sino por mensajes que están ahí consignados a la vista de todos y que lo que hacen es formar mucho más que un indicio de prueba, sino la razón suficiente para que la ministra de la Corte asuma, la presidenta, su responsabilidad y obre en consecuencia con su propia dignidad. Vamos a tratar este asunto todo el tiempo que sea necesario, hasta que se vuelvan a colocar las normas de la Constitución y las normas de la ética en el país en el lugar que se debe. Muchas gracias. 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 ¿Alguna compañera, diputada, senadora, compañero diputado, senador, que también quiera compartir su reflexión? Si no fuese así, estaríamos, si las hubiese, atentos a sus preguntas. Sí, diputado. Les pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Quiero preguntarles, mi pregunta es muy sencilla, ¿por qué esto se vería como una venganza a la ministra cuando ella no se unió a lo que el presidente quería en reforma? ¿Por qué no se nota como una venganza? Quiero tener sus relaciones políticas, pero si quiere hacerlas, como las hizo en esa cena, que renuncie. Esa es la petición clara, que siga la ruta del ministro Saldívar, que tuvo la dignidad. Él, cuando tomó así la decisión de que fuesen precisamente sus derechos políticos partidistas de movimiento los que prevaleciesen, él decidió separarse de un cargo tan importante como el de ministro de la Corte. Podrán ver y decir lo que quieran para nosotros y menos para el presidente. El presidente no nos pidió que presentáramos este punto de acuerdo. Es tema personal que veo que coincidimos aquí los legisladores de la 4P. Nosotros exigimos la renuncia de Norma Piña, que siga haciendo políticas, eso es lo que quiere, pero fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ya en el tema de Saldívar, porque viene a colación, el exministro se negociaba con el presidente algunas cosas, había violado también su derecho de ética y ahí no dice nada y lo siguen defendiendo. Miren, hay compañías y compañeros que quieren, por supuesto, dar su punto de vista. Yo siempre y simplemente diré, se dicen tantas cosas, dimes y diretes. Lo que yo puedo aquí es, con toda claridad, defender el ejercicio del poder público del presidente López Obrador. Lástima que el último día de septiembre está pronto y él se tendrá que retirar. Gracias. Creo que no se pueden equiparar lo que sucedió con el exministro Saldívar con este caso y voy a explicar por qué. En el 2005, cuando se eligió a la actual ministra, perdón, en el 2015, estaba como presidente Enrique Peña Nieto. Él la propone, pero en dónde está lo grave y por qué creemos que se vulnera y por qué exigimos. Porque lo que nosotros pedimos cada una de las diputadas, cada uno de los diputados, senadoras, senadores, que formamos parte de la Cuarta Transformación, tenemos la exigencia de que renuncie a su cargo la presidenta, ministra Norma Piña. ¿Por qué? Porque en el Senado, casualmente, presidía Gil Suárez, el Senado de la República, cuando se aprobó el nombramiento de ella. Y posteriormente, recordemos que todo este escándalo surge porque los magistrados que fueron presionados, los dos felipes, el magistrado Felipe de la Fuente y el magistrado Felipe de la Maza y la magistrada Mónica, no asistieron al informe del que era el presidente del Tribunal Electoral en ese momento, Reyes Rodríguez Mondragón. Reyes Rodríguez Mondragón, de manera escrita, en un caso que conoció precisamente de nuestra compañera Citlaly Hernández, se excusó de conocer por tener una relación, en palabras de él mismo, muy cercana a Gil Suárez, que hay que mencionar, es coordinador o realizó coordinación en la campaña de Xochitl Gálvez. Es decir, la ministra presidenta actuó como cabildera de Alito Moreno para sentarlo con los magistrados que en determinado momento podrían determinar la nulidad de la elección presidencial. Es grave, no hay autonomía, se pone en duda que el Poder Judicial, a través de la ministra Norma Piña, actúe sin interés, con imparcialidad. Por esa duda, que es razonable por esto que he mencionado, porque hay un vínculo con Gil Suárez, coordinador de la campaña de Xochitl Gálvez, por ser propuesta del PRI, que desde el 2015, si ustedes analizan el diario de debates del día que ella fue elegida, ya se ponía en duda su independencia y se vinculaba con el PRI. Entonces, esta reunión, por supuesto, que hace generar muchísimas dudas, genera incertidumbre jurídica para la decisión que estará tomando el pueblo de México este 12 de junio. Gracias. Déjeme agregar un dato. No tengo conocimiento histórico, ni recuerdo en mis vivencias, la mala relación entre un presidente o presidenta de la Corte hoy y el titular del Ejecutivo en este país. Siempre han dialogado los poderes y que uno asista al informe del otro o que se entrevisten para tratar asuntos del interés del país, asuntos de Estado, de Estado Nacional, es parte de su responsabilidad y su función. Creo que desde Benito Juárez, que rompió con Comunfor, hasta la fecha, no había habido una disrupción entre el presidente de la Corte, hoy presidenta, y el presidente de la República. Creo que este episodio comenzó el día 5 de febrero del año 23, unos poquitos días de que la señora Piña fue nombrada presidenta de la Corte. Adelante, Jaime. Parlamento y Debate. Parlamento y Debate y Acústica Radio. Diputado, yo quiero preguntarle su impresión de lo que se iba a tratar, o que se trató en aquella reunión que denunció el periodista de Milenio, Salvador Frausto, en el sentido de que la ministra Norma Piña iba a desagraviar lo que ella había hecho previamente con los magistrados electorales para tratar de impedir que quitaran a Reyes Mondragón de la presidencia del Tribunal Electoral. Eso fue el motivo de la reunión. La impresión que ustedes tienen de que Norma Piña quería impedir que quitaran a Reyes Mondragón de la presidencia del Tribunal Electoral. Lo señalamos en el punto de acuerdo, de que parece que ya es una práctica común de la ministra Norma Piña la amenaza bajo cualquier método. Lo hizo aquí con el presidente del Senado, el senador Almenta, también haciendo señalamientos de las causas y rutas que podría seguir y lo mismo sucedió. Nosotros por eso le decimos que si su interés es proteger los intereses del PRIAN, en último de los casos tiene todo el derecho, que renuncie y que haga su vida pública, política, de manera abierta, pero que no puede hacerlo desde ese cargo, porque se rompe la autonomía del Poder Judicial y de la Corte. Ese es mi punto de vista, pero si alguien más quiere dar el suyo, adelante compañeras, compañeros. Bueno, hay coincidencia. Pues no tendríamos más preguntas registradas, diputado. Que renuncie Norma Piña a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡Que renuncie! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!